Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Autos, Gadgets y Más. Soy Jangel de la Garza y hoy tenemos una sección de tecnología. Así es, vamos a hablar un poco acerca de este iPhone. Es el iPhone 6 o 6 Plus, es de mi hija. Y bueno, te voy a mostrar cómo puedes hacer un reinicio forzoso. Este reinicio te sirve mucho como, por ejemplo, cuando se queda bloqueada la pantalla en alguna aplicación o simplemente se queda, como decimos a veces, frisciado o congelado. ¿Cómo lo vas a hacer? Este es el iPhone 6 Plus, como te digo. Y lo que harías es lo siguiente. Botón de Home y botón de Power al mismo tiempo. Una, dos, tres. Lo presionamos. Lo dejas presionado. Ahí se apaga. Soltamos cuando aparece la manzana. Ese es el reinicio forzoso. Te sirve mucho, te digo, para cuando se te queda alguna aplicación abierta y no quieres cerrarse. ¿Cómo están? Esto te sirve para el iPhone 5, 5S, 6, 6S, 7. Así que ponlo en práctica. Espero te sirva. Déjame tus comentarios. Déjame tu like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Que tengas excelente día. Bye.